La época en la que estamos, pues esta época navideña, esta época de fin de año, conlleva también a ciertas actividades o ciertas costumbres que ya generan una preocupación por el tema específico de fuegos pirotécnicos. Lamentablemente hemos visto con preocupación a niños manipulando estos artefactos. ¿De dónde viene la preocupación? Es ¿dónde consiguen los fuegos pirotécnicos? ¿Quién les está vendiendo? Sabiendo que por ley no se debería o no se puede vender este tipo de artefactos a menores de edad por el riesgo que esto conlleva. Nosotros en años anteriores hemos tenido niños, como digo, quemados, niños incluso hasta desmembrados, daño en el tema facial, en el tema ocular. Estos lugares, si es que lo están haciendo, uno tiene que contar con los permisos de funcionamiento. Dos, dentro del casco urbano no se puede almacenar ningún tipo de explosivo, ningún tipo de fuego pirotécnico por el riesgo que esto implica. Esto es clara, la ley de defensa contra incendios. Y adicional, pues la gente que manipula, la gente que dé este tipo de servicios, principalmente uno de los requisitos es el permiso de fuerzas armadas. Y ellos saben perfectamente que dentro del casco urbano no podrían estar ellos almacenando o no podrían estar ellos vendiendo este tipo de situaciones. Se ha visto en años anteriores también, pues el tema ambulante, que también lo hace, pero con el apoyo de autoridades, simple y sencillamente se ha retirado este tipo de artefactos. No miden las consecuencias al venderlas a menores de edad. Incluso en un adulto, muchas de las veces puede controlar este tipo de fuegos artificiales, pero tiene mucho más un niño que por lo general ellos por esconder meten en el bolsillo, hacen cualquier tipo de situaciones. Y este tipo de artefactos incluso no necesitan una fuente de calor como el fuego para iniciar su accionar químico. Muchas de las veces solo el hecho de tener el calor corporal se prende. Entonces, por eso hemos visto muchos niños con piernas quemadas, por el hecho que los guardan en los bolsillos y empieza ahí el problema. Las quemaduras más graves que se dan con este tipo de fuegos pirotécnicos es manos y car. Pero ante la ley no tenemos cómo sancionar, pero sí cómo guiar, cómo orientar y más que nada llegar a la parte lógica, a la parte humana de evitar que nuestros niños, que como inicié diciendo, menores de edad, que ellos realmente no tienen un concepto todavía de responsabilidad, de cuidado sobre ellos mismos muchas de las veces, estén expuestos a quemaduras o a lesiones que sean de lamentar a posterior. Se ha conversado ya, recién nomás conversé con el tema de jefatura política, para llevar los controles respectivos. Como mencionaba, hay gente que realmente ha hecho este tipo de llamada de atención, podríamos decir, al cuerpo de bomberos, y está bien, está en su derecho, somos servidores públicos, entonces la ciudadanía está en todo su derecho de llegar y comunicar ciertas situaciones, que ellos ven o miden que puede ser un riesgo para su persona, para su familia, para su vecindario. Más bien, si tienen conocimiento de este tipo de locales, que nos van a llegar las respectivas denuncias, se llamaría así, lógicamente se guardará el anonimato, se harán los controles y, como digo, hacer, simplemente cumplir la ley. Gracias.